En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres que parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Esta curación del ciego de Bethsaida, hermanos, es muy curiosa, que solo está en el Evangelio de Marcos. Es una curación en dos partes. Es curioso. Digamos que en el Evangelio hay tres ciegos, digamos, muy famosos. Está el ciego de nacimiento, que se llamaba Bartimeo. Está el ciego que está al borde del camino pidiendo limosna, que es el ciego que no era de nacimiento. Y está este ciego. Hay uno que Cristo cura, poniéndole barro en los ojos. Hay otro que Cristo lo cura, después de que ha gritado, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y empieza a gritar y a gritar. Y Jesús se detiene y lo cura. Digamos que lo cura con la palabra. Y a este lo cura imponiéndole las manos y echándole saliva en los ojos. La saliva es signo de la palabra de Dios. De la palabra, Cristo, su palabra, su predicación. La buena noticia, el mensaje que trae, nos cura. Pero es muy importante las manos de Cristo. Estas manos, hermanos, que han estado clavadas en la cruz. Estas manos que han sido atravesadas por los clavos, por nosotros. Estas manos devuelven el bien. Estas manos no devuelven al mal que le hacemos, no devuelven el mal. Devuelven el bien. Cristo curaba con sus manos. Hermanos, toca a este ciego. Le toca a los ojos. Y dice que en dos partes lo cura. Pero en una primera parte empieza a ver un poquito con claridad. Eso nos pasa tantas veces a nosotros. Nos puede pasar en nuestro camino cristiano, hermanos. Creer que estamos curados porque vemos unas sombras. Porque vemos unas... Dice que veo hombres que parecen árboles, pero caminan. Entonces, por ver un poquito, tener un poquito de claridad, podemos creer que ya la curación está terminada. Y no es verdad. Y nos podemos creer mejor que los demás. Y nos podemos... No. Es importante darnos cuenta que no vemos todavía bien. Veo hombres, pero me parecen árboles. Es muy importante esto. Todavía no veo hombres. Todavía son árboles. Sé que son hombres porque caminan y porque los árboles no caminan. Entonces, si caminan son hombres. Pero lo que veo son árboles. Quizá cuando llega el Señor a tu vida, cuando ha llegado, si ha llegado, en algún momento, en una predicación, en una palabra, en una eucaristía, en una confesión, se te abren un poquito los ojos. Necesitas un más contacto con la palabra del Señor. Necesitas más contacto con Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos muy ciegos. Yo diría que lo primero que tiene que hacer el Señor con nosotros es curarnos la ceguera. Antes que cualquier cosa. Ya después nos podrá curar la lepra, ya después nos podrá curar la parálisis, ya después nos podrá curar la sordera, nos podrá curar la mudez, después nos podrá resucitar incluso. Pero lo importante es que nos cure la ceguera. ¿Para qué? Para dos cosas, hermanos. Para verlo a Él y para ver al que tienes al lado. Para cumplir el Shema. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar lo que no veo. No puedo amar si no está ahí para mí. Este hombre no puede amar a los árboles. Mejor dicho, no puede amar a los hombres porque no son hombres para él todavía, son árboles. Es necesario que podamos ver al otro para amarlo. Que podamos ver al Señor, ver a Dios, ver a Jesucristo para amarlo. Si yo no veo a Jesucristo, yo no puedo amar a Jesucristo. Yo no puedo amar una idea de Jesucristo. Como tantas personas aman a Jesucristo, digamos, una idea de Él. Lo que se imaginan que es Cristo. Donde se imaginan que esté, no sé dónde se imaginan que esté. Yo puedo amar a Jesucristo si veo dónde está, si sé dónde está. Puedo amar al hermano si lo veo. Si no, es como si no existiera. Por eso lo importante en el camino de fe, lo más importante es que el Señor habla a nuestros ojos. Ya una vez abiertos nuestros ojos y dándome cuenta que al lado hay una persona, me voy a dar cuenta que no la puedo amar. Dándome cuenta dónde está Jesucristo, me voy a dar cuenta que no lo puedo amar. Y entonces vienen las demás curaciones. De la lepra, que es pensar solo en mí, que es mi egoísmo. La curación de la sordera, de no poder escuchar la palabra de Dios. De la curación de la parálisis, que es mi incapacidad de amar al otro. Incluso, como decía, de la resurrección. Que estoy muerto, muerto por mis pecados. Pero al menos, como ya no soy ciego, veo mis pecados. Porque ese es otro punto muy importante. La ceguera es no ver tus pecados. Ves muy bien los de los demás. Todo el día estás viendo los pecados del otro. De tu esposo, de tu esposa, de tu suegra, de tu jefe, de tus hijos, de tus amigos, de tus vecinos, del cura, del obispo, del papa, de todo el mundo. Tú ves los pecados de todo el mundo. Menos los tuyos. Porque además siempre justificamos nuestros pecados. Entonces, lo mío no es pecado. Lo del otro sí. Pero lo mío no. No porque tengo una justificación para haber hecho lo que he hecho. El pecado es pecado. Siempre. Da igual la justificación. La circunstancia. Siempre es pecado. Por eso siempre nos destruye. Siempre nos seca. Siempre nos mata. Pues ánimo, hermanos, que el Señor nos abra los ojos. Me gusta la ternura con el que el Señor trata a este hombre. Dice, ¿ves algo? Como que Jesús duda de su curación. Le cura la primera vez, le unta saliva a los ojos, le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Y luego, Jesús ya sabía que no veía correctamente. Por eso le pregunta. Por eso es necesario no apartarnos, hermanos, del amor de Dios. No apartarnos de la presencia de Dios en los sacramentos, en la predicación. No apartarnos nunca. Porque además podemos volver a la ceguera. Podemos volver a pedir limosna al borde del camino. Podemos volver a no ver nuestra vida bien hecha y a no ver nuestros pecados. Que así sea, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!